¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Vivid Strike. Vivid Strike, disculpen, me cuesta pronunciarlo un poco. Mi versión del capítulo dura eso que ven allí. Tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo fácilmente, sin mayor problema. Si su versión del capítulo dura diferente a la mía, y tienen algún problema para sincronizarse desde ese punto de vista, siempre pueden utilizar los subtítulos que pongo aquí abajo para que sepan exactamente por dónde voy, en qué momento. Eso claro, siempre y cuando algún personaje esté hablando, por lo que si no, no va a haber nada ahí, ¿no? Pero bueno, nada. Quería que lo sepan. Bueno, ¿qué capítulo era anterior? Oh my goodness, gente. Esas bullies se lo tuvieron extremadamente merecido lo que les sucedió. Personalmente no me gusta que un conflicto termine en violencia, pero si es la única forma de hacer algo al respecto, si tras todo tipo de intentos a porque paren, no paran, y bueno, estás limitado desde el punto de vista de no querer molestar a tu familia, porque usualmente eso nos puede llevar a más problemas. Bueno, y demás cosas, pues, cuando es lo que hay, es lo que hay. Y se hace justicia por mano propia. Las destruyó, te juro. Eso sí, a la primera chica a la que le rompió el brazo, ¿viste? Cuando decís, me hubiera gustado que le des un buen golpe en la cabeza a ella también, igual que al resto. Así quedan igualitas las tres, ¿viste? En fin, muy merecido. Me imagino que después de eso, estando ella misma enterada de su propia fuerza, optó por el camino que más tenía sentido para volverse más fuerte, pues, una atleta, artista, marcial de este mundo. Eso sí, definitivamente no lo está haciendo porque le gusta simplemente para hacerse lo suficientemente fuerte como para proteger lo suyo y no ser pisoteada nunca más. Capaz que, con oponentes como Einhardt, Miura, Vivio y Fuca, de verdad en más, puede llegar a redescubrir que esto también puede llegar a tener su diversión, ¿no? Sobre todo si lo hace en conjunto con las personas adecuadas. En fin, ya veremos, gente, cómo sigue esto. Sincronícense conmigo. Vamos a estar comenzando. En, tres, dos, uno, y pay. ¿Seguimos en flashback? Definitivamente, onda. No me extraña que haya salido en las noticias. Pero sigo pensando que la escuela tendría que hacerse cargo de, entre muchas comillas, no haberse dado cuenta o no haber actuado antes de que las cosas terminen así. No, 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 no basta con preguntarle a Rine, che, las cosas están bien, tenés problemas. No, no, no seas indirecto. Si sabes que está pasando algo y sos una autoridad escolar, metete, metete, ¿viste? Acá terminó así, hubo violencia y las chicas fueron, las bullies fueron heridas. Pero si hablamos de una situación más trágica, realista y posible, pues en el mundo real ya saben cómo pueden terminar ese tipo de cosas cuando llegan a un límite muy puntual con una persona, con una psicología y un estado mental muy deteriorado. No quiero decir las palabras apropiadas porque YouTube, viste, pero nada. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Perdimos de esta forma. O sea, ganaron los padres de ellas, aun cuando no tenían razón. Al mismo tiempo no quiere traerles más problemas, ¿no? No voy a negar que una parte de la culpa la tienen por no haberse dado cuenta antes y no haberse metido antes de que esto llegue así. Pero tampoco tienen todas las culpas de ellos. Tiene sentido que piense esto. Qué camino tomado. No esperaba. No esperaba que se fuera así como así. De momento está muy perdida en sí misma, ¿no? ¿Por qué les llama la atención? No entiendo. Oh, ¿qué van a intentar esos? Oh, ¿están arreglando esos? Bajo mantenimiento. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando ahora? Oh, saben que es la hija adoptiva de esta gente y les quieren sacar dinero, ¿no? ¿Es eso? ¡Qué yerta, Dios mío! ¡Qué mala suerte para Rine, una atrás de la otra! ¿Eh? Se lo merece, si me lo preguntás. Querida, no te dejes pegar. No de nuevo. Wait. ¿Es toda una bestia ya también? Si me lo preguntás, a mí era preferido que Rine les diera sus madrazos a estos tipos, pero esto también es válido. ¿Simplemente decidió ayudar porque lo presenció? ¿No? Pero se lo merecía. Si no, es un poco pasado de verga. Ok, obviamente a este tipo le dieron solo una parte de la historia. Definitivamente. ¿Qué? 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 Definitivamente. 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 expression. Definitivamente. Wow. Se molestó por eso Pero por qué acordarte El nombre de gente que odias ¿No? El nombre de gente que odias Ok, es una convicción de volverse fuerte Desde ese punto de vista Definitivamente conseguiste mucha info Y la organizaste bien Definitivamente le va a molestar Y lo va a seguir pensando Porque Yo tampoco podría dejar de pensarlo en su lugar Obviamente le va a preocupar Pero Indagar mucho O hablarle directamente a Rinne de eso Sería Un toque irrespetuoso Si Rinne saca el tema Frente a ella Ok Está concentrada Está dejando que eso se convierta en parte de su convicción Me parece apropiado ¿Entonces? ¿Entonces? Mantienen un buen ritmo Y pacing De hablar de sincronía Si quieren Si quieren Pero Un poco random ¿No? Se me baja la capucha Cada rato La tengo puesto porque hace frío Aquí donde grabo gente Oh Yo esperaba algo más Onda Un Un baño Un sentou Japonés Pero Más de calle Más Menos elegante No Probablemente sea esta Querida Oh Oh Ok, para vos tiene sentido ahora Definitivamente Solo sería entrometerte Y no sería apropiado El único lugar para verla Y enfrentarla parecería En el ring Wow Muy adulto de tu parte No, no tiene derecho a enojarse con vos Si vos querés meterte en este mundo Es cosa tuya también Esto si lo aprecio Ok, nueva determinación Todavía estamos a tiempo de corregirlo De cambiar el enfoque, ¿no? Lo hilarante es Visto en retrospectiva Lolis hablando de cagarse a piñas En nombre de los sentimientos Oh, vamos a tenerlo Oh Genial Oh, oh ¿Quién sos? Parece una fake pelia azul Si me preguntas a mí Lo que no me molesta Esta chica me suena Wait No la habíamos visto En Nanoha Vivir Creo que la habíamos visto En uno de los combates Puede ser Wait ¿Es el device? Bueno ¿O no? Muy pronto Oh Ok Nombre apropiado Oh, gatito O tigrecito Oh, qué ternura Tienes que acostumbrarte Oh, se ve tan pequeñito Oh ¿Qué onda con esto? Supongo que sabré Cuando lea Desde donde el anime Dejó el manga De 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 Nanoha Vivir Oh Ok No voy a preguntarme mucho Por ahora Oh Oh, wey Ya sé Quién sos Era la chica De la De la catástica No O se parece Nomás No sé No sé No sé ¿Quién más vino? Oh Ellas Ok ¿Tiempo sin verte? ¿Tiempo sin verte? ¿Tiempo sin verte? Se respeta No sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé qué tan lista Esté esta altura Para algo así Oh Oh ¿Lo esperaba una secuencia? Definitivamente es ella Wow, sí, definitivamente es ella Oh, eso se vio genial Wow Wow Pero definitivamente ayuda Va a doler igual en otras palabras ¿Apodo? Sí A ver, a ver Oh Wow Ok ¿Y ahora qué tenemos de traje? Oh, wait, espera Había una toma en el opening Estamos yendo a un estilo al Vinehart, ¿no? Definitivamente es discípula Si vamos al caso Oh ¿Qué toma? Oh Me encanta De tiro, me encanta Te ves cool Tal cual Tal cual ¿Te parece perfecto? A ver Yes Oh Qué terrorista A ver ¿Qué tenemos para ofrecer? Vamos directo Oh Me había olvidado Lo rápido Oh, ya desde punto ciego Pero Algo de defensa Ok, ok Primera vez que lucha Contra alguien armado ¿No? Pero respondió rápido En cuanto a defensa No es poco Cuatro años ¿No? Y hablar de que se sigue Fortaleciendo todos los días Como es apropiado Ah, no me termines el capítulo acá No Para colmo No tengo, o sea Aquí en la computadora Ahora mismo No tengo el resto Como para quien dice Seguir, ¿no? Bueno, gente Wow Espectacular capítulo Oh, me encanta Me encanta Me encanta Estoy muy hype Cuando llegue el momento Del combate No esperaba Volver a ver Varias de estas caras Conocidas Y Definitivamente Probablemente Siga con Nano Javibit Versión manga Desde donde el anime Se quedó reaccionando Me lo había planteado Como ya se los dije En la reacción Al capítulo 1 Pero No estaba seguro Si hacerlo Pero Vale Mucho de lo que estamos Viendo acá Me hace acordar Lo que me encantó Vivir Y es como que Veamos ¿Qué onda? Tengo entendido Que el manga Tiene unos Ciento Y Menos de 110 capítulos Por ende En retrospectiva Si me preguntas ¿Cómo cerramos una trama Como la de Vivir En 110 capítulos? No tengo idea Porque Vivir Era el tipo de historia Que Buscaba fortalecer A más de uno De nuestros personajes Principales Hacerlos participar En torneos Y de a poco Volverlos Artistas marciales Profesionales Por ende No veo forma Que Ciento y pico De capítulos Lleguemos a eso Por ende Me pregunto ¿Qué habrá pasado Que lo dejaron ahí? ¿Será que el autor Llega a un punto En el que estaba Satisfecho Con la historia O Huele a alguna Posible cancelación? No estoy seguro Desde ese punto de vista Me preocupo un poco Ya de antemano Aún sin leerlo ¿No? Pero Lo veré cuando llegue yo allí En fin gente Es todo por ahora Nos vemos la próxima Con más No olviden dejar un like Chau chau